A nosotros también se encuentra Joel García, él es integrante de la Misión Nevado, la importancia de que Venezuela exponga todo su potencial en materia de atención y de justicia social al pueblo venezolano y el reconocimiento también que en cierto modo estarán dando estos países que están asistiendo a esta cumbre de solidaridad con Venezuela. Bueno, mi nombre es Joel García, como ya se ha mencionado, soy el director de Atención a Ciudadanos de la Fundación Misión Nevado. Aquí está, bueno, representación de la Fundación Misión Nevado y dirigiendo una vez más todo lo que es el quinto ordenamiento del Plan de la Patria, donde ya estamos preservando todo lo que es la especie humana y todo lo que es los seres vivos. Tenemos una representación de nuestro animal patriota, nuestro perro Mucuchíe, como raza autóctona venezolana y también, bueno, tratando de rescatarlo un poco para que se persevere en el tiempo. La Fundación Misión Nevado, así como los compañeros de Misión Arbo, estamos haciendo un trabajo arduo día a día en llegarle a las comunidades, llegarle a los espacios más lejanos, los sectores vulnerables, donde aquellas personas no tienen los accesos como dirigirse a la capital, como dirigirse a las ciudades, las partes céntricas. Entonces nosotros vamos a esos espacios y atendemos a esos compañeros. Y es importante también que esos países que están en solidaridad con Venezuela sepan de que aquí estamos cada día en nombre del comandante Chávez como máximo líder de la revolución y hoy en día con su hijo un presidente bolivariano revolucionario que como lo es Nicolás Maduro Moro. Y bueno, siguiendo los lineamientos, la primera misión creada por el presidente Nicolás Maduro como tal en el 2014, una misión, bueno, que hace un trabajo, como lo he dicho, un trabajo arduo, un trabajo de hormiguita, pero una misión que siempre está allí permanente, siempre está allí a la vanguardia socialista, a la vanguardia del pueblo. Como venezolano, ¿cuáles son tus expectativas en torno a esta cumbre? Todos somos Venezuela y el diálogo mundial por la paz. Como venezolano, bueno, es sumamente importante que se esté dando esto para que todos los países del mundo se den cuenta de que Venezuela efectivamente no está solo, que Venezuela cuenta con muchos países aliados y a la prueba, bueno, aquí está, la muestra un botón y sí, efectivamente, agradecido con esos países que estén en nuestro país y vean que en realidad no es una dictadura, como ellos dicen llamarlo, aquí estamos en democracia, aquí estamos en paz y a la prueba, bueno, también estuvo con una asamblea nacional constituyente donde tenemos más de 500 constituyentistas y es un trabajo, bueno, del máximo líder de la revolución y bueno, aquí estamos dando la cara por nuestro país. Muchísimas gracias, Raldair. Este es el ambiente que se vive en este set de las misiones y grandes misiones socialistas. Destacaban el papel fundamental que está jugando en la actualidad la Asamblea Nacional Constituyente que llegó para garantizar la paz, así lo aseguran estos venezolanos que agradecen además el reconocimiento y el respaldo que han recibido de estos países que asisten a esta gran cumbre en solidaridad con Venezuela. Por lo pronto, vuelvo contigo, Raldair. Adelante.